Buenas damasquinos, aquí estamos en un nuevo gameplay de este juego, osea de alfa el 8 y sí, parece ser que la carrera que hice... no tengo estos coches, ¿no? Ah, pero este sí lo tengo, que, oh, oh, mierda, uno de los requisitos era jugarla con un coche en particular, que no tengo, que, bien, de verdad, que, maldita mente bien, a ver, podemos hacer el salto aquí, bien, y cuidado, sí, 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 pero, pero si ha caído que hay una barrera ahí que no me permite pasar, o que copones es lo que hay ahí, vale, si hay una especie de valla, jo, bar, pues no se veía desde el aire, a ver si vocalizamos, me cago en la leche, que no se veía desde el aire, yo por lo menos no lo he visto, venga, cogemos el nitro, oh, mierda, ese podía haberlo cogido, lo que pasa es que se me ha desviado un poquillo el coche, que vamos a ir por la derecha, vamos a hacer el truquito de antes, es un poco transfullería, pero el juego lo permite, vamos, el propio juego lo hace, no os preocupéis de que también lo hace, cuidado, oh, 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 uh, vale, aquí arriesgándose, cogiendo los nitros y saltando, vale, o sea, es la manera de coger más velocidad, o sea, más velocidad no, sino más ventaja, con respecto a otros jugadores en esta, en este circuito en concreto, que la verdad es que mola un montón, cuidado que nos chocamos, mierda, acabamos de perder la velocidad ahí, oye, ¿podemos intentar con este coche hacer el salto este? Sí, jaja, vale, vale, ostras, que hay dos, yo no sabía que había dos, vale, vale, no hay dos, hay más de dos, o sea, que cambian el circuito un poco de una partida a otra, ¿no?, por lo que estoy viendo, cuidado con las rejas de jaulas, vale, cuidado, mierda, quería haber cogido ese nitro, no estaba en lo que tenía que está, o sea, aquí en este juego, contra más nitros cojamos, pues mucho mejor, vale, vuelta dos, porque son dos vueltas, ok, vale, ahora me voy a tirar por debajo, a ver qué ocurre, por curiosidad, más que nada, ah, pero creo que el recorrido de abajo es más largo, no, si lo hago así, ¿no?, vale, listo, y encima hemos cogido nitro al pegar el salto, porque ya sabéis que en este juego saltar implica, uh, uh, mierda, se me descontrola ahí el coche en el túnel este, y se me hace, no voy a decir imposible, pero sí es muy difícil conseguir el nitro que yo quiero, eh, vamos allá, y aquí le metemos el saltito, volvemos a picar el nitro, si es que me encanta, nitro otra vez, perfecto, cuidado, 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 que los dobles nitros, oh, qué pasa, eh, cada vez que pego un salto se desconecta el nitro, eso me tengo yo que fijar, porque se me antoja súper raro, yo creo que podríamos correr incluso más, ¿vale?, así, uh, qué chocazo, la verdad es que tú tienes un coche, te compras un coche de estos, y te pegas un chocazo, al estilo de lo que me acabo de, acabo de ver un avión aterrizar, vale, supongo que no era un avión, era un transbordador, ¿no?, pero me da igual, lo acabamos de ver, mira, ahora me voy a tirar por el camino de la derecha, que creo que no nos podemos arriesgar a conocer un camino nuevo, por cambiar un poco, uh, mierda, vale, es más corto que el otro, juraría, y por eso me estoy saltando todos los nitros, mamma mía, qué desastre, bueno, por lo menos hemos ganado, de nuevo, pero claro, es que el coche no es con el que me estaban pidiendo que compitiese, probablemente el coche con el que me estaban pidiendo competir era un poco peor, vamos a la siguiente, omitir, no creo que hayamos ganado nada de medallas, es que no me he fijado si hemos ganado algo de medallas, relevos, hemos desbloqueado algo, temporada de relevos, ¿esto qué es?, son carreras nuevas, bueno, pues tenemos otro tipo de carreras que hacer, lo que le pasa a este juego es eso, que tú empiezas, piensas que no tienes cosas desbloqueadas y de pronto te empiezan a aparecer por ahí un montón de cosas, vale, Audi, voy a tener que comprarme un Audi, eh, Londres, Audi, distancias, el de Rappi es que es muy complicado, y sección perfecta ya os dije, dos secciones perfectas, luego 40 segundos, quieren que esté, vale, pues competiremos con este, o sea, supongo que habrá Audis mejores que el que yo tengo ahora mismo, el único requisito es que sean 6, o sea, sean un Audi, no puedo ir en última posición, vale, pero supongo que no apareceré en primera posición, de hecho, seguramente aparezca el último, ahí está, juraría que por detrás mía no hay nadie, efectivamente, metemos el acelerón, y vamos a meter el salto para coger nitro, muy bien, aceleramos, ah, he dejado ahí un nitro muy bonito, bueno, vamos a por este, mierda, me la he cogido, en este circuito siempre me cogen los malditos nitros, bien, vamos a ver, que un derrape de 200 metros o con un pedo del coche como el que tengo yo ahora, que no coge mucha velocidad, no lo veo, eh, joder, mira que estoy cogiendo, claro, que estoy compitiendo con otro tipo de coches, que vamos a hacer así, un tonelito, y vamos a girarnos por aquí, a ver qué ocurre, creo que no era el camino más corto, me acabo de dar cuenta ahora mirando el minimapa, en Londres ya hemos competido en otra ocasión, dentro de lo que es la serie me refiero, no dentro de lo que son los directos, vamos a ver, metemos aquí un jirico, bien, lo veo complicado, eh, o sea, que estoy consiguiendo tercera posición, pero no, oh, no puedo usar el nitro, es que los otros coches corren un poquito más que el mío, ¿no? O sea, no puede ser que yo sea tan malo, uh, mierda, nada, cuarto eliminado, ya soy el último, pero es ahí la cuestión, ¿cómo puedo ser el último si...? Ah, no, soy tercero, entonces sí, es que digo, no puede ser que sea el cuarto, en 13 segundos me destruyen, 10 segundos, uh, no lo voy a lograr, así que vamos a hacer una muerte rollo épica, bomba, no, pero muerto, muerto, lógicamente, ¿no? Ah, yo creía que estallaba, bueno, pues eso, que, 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 que no sé, que es que era bastante improbable conseguirlo, pero bueno, de esta manera, tercera posición no está mal, seguimos en podio, con lo cual mantenemos mis reglas de que mientras estemos en podio vamos a continuar la serie, todo lo que yo no llegue a hacer dentro de cámara, pues lo tendré que hacer fuera de cámara para conseguir estrellitas y demás, pero en principio... ¿eh? ¿temporada 3? Ah, vale, que se acaba de desbloquear, ostras, pues tenemos ahí un mogollón de cosas para así, ¿eh? Que, que sí, que, mmm, terminamos el capítulo de hoy, ¿no? Efectivamente, mañana me toca estos dos, sí, vale, bueno, que eso, que espero que os haya gustado la partida, la verdad es que, tiene, tiene pinta, o sea, el juego me gusta mucho, también os digo una cosa, es modo historia, pero a mí no me están contando ninguna historia, yo necesito, yo soy el yonki de las historias, ¿vale? Necesito una historia, necesito que me cuenten algo para engancharme, sentirme unido al conductor, ¿no? Y esto básicamente son carreras y carreras, así que, la terminaré fuera de cámara, seguramente, conforme vaya avanzando, también fuera de cámara, pero vamos, que le queda, como mucho, uno y dos, o sea, uno, esto es un capítulo, si le damos a la temporada 3, dos, esto es otro capítulo, a partir de aquí son coches... no, vale, estos se desbloquearán, conforme vaya compitiendo, luego, dos, tres, y la primera, que es esta, que, de hecho, podemos hacerlo ahora, cinco estrellas para desbloquear, hmm, esto lo veo hasta fácil, fijaos que os digo, vale, vamos a terminar con lo que es la temporada esta, la temporada 2, o los capítulos que vamos a hacer dentro de cámara, de momento, y próximamente, pues, ahí ya ha pasado, pues, hacemos el... la primera pelotilla, conseguimos las estrellas azules, y ya después nos vamos a la temporada... temporada 3, ¿vale? ¡Buen camino!